Sé que en este momento, donde quiera que tú estés, hay una persona en alguna parte del mundo que probablemente le quedan 20 minutos, 30 minutos, quizás una hora de vida. Puede estar en su casa, puede estar en su carro, puede estar en la cama de un hospital, pero esta persona por alguna razón tiene la certeza de que está a punto de morir. Y en ese momento, la persona lo único que está pensando en todas las cosas que pudo haber hecho con su vida y no hizo ninguna. La persona está pensando en cuántas ideas, en cuántos sueños, en cuántas circunstancias quería haber creado en su vida, pero no hizo un carajo. Entonces esta persona quisiera estar hoy día, ahora mismo, quisiera estar deseando tus problemas. Esta persona que está muriendo, no sabemos dónde, quisiera estar en este momento, deseando estar en el tapón del cual tú te estás quejando. Esta persona quisiera estar en tu casa, ahora mismo, diciendo, bueno, no tengo luz eléctrica. Esta persona quisiera estar a lo mejor en tu circunstancia, donde estás llorando porque quizás tu pareja te abandonó. Esta persona quisiera estar en tus circunstancias, donde quizás en tu trabajo no te dieron el bono, no te dieron el aumento del sueldo. Esta persona sabe que lo que le queda de vida es muy poco. Y esta persona, al igual que tú, tenía sueños, tenía ilusiones. Entonces te pregunto yo, ¿qué carajo estás esperando? Todos tenemos sueños e ilusiones. Todos nacemos con un sueño, con algo que quisiéramos lograr. Y ese sueño no está ahí por casualidad. Ese sueño está puesto ahí porque el que te creó, el que te creó, te creó con la capacidad de lograr absolutamente todo lo que pudieras soñar. Piénsalo bien, realmente, podrían habernos creado con la capacidad de soñar algo y tener la incapacidad de lograrlo. ¿Qué estamos esperando? ¿La circunstancia correcta? ¿El momento esperado? ¿Tener ese dinero que necesitamos para hacer las cosas? ¿Tener un socio en el negocio? ¿Tener el amor de una pareja? ¿Qué carajo estamos esperando? ¿Qué carajo estamos esperando? Mañana puedes ser tú el que esté en esa cama. El que esté muriendo. El que esté llorando por dentro. A pesar de que el mundo entero no se entere. Porque no realizó absolutamente nada de lo que soñaba. Entonces no es mañana, no es cuando llegue el 2018. No es la semana que viene. No es cuando venga el mono de Navidad. Es ahora. ¿Qué estás haciendo en este momento para empezar a lograr tus sueños? Pero fue mucho más fácil encontrar razones. Encontrar excusas. Pero a la gente le importan un carajo las razones. A la gente le importan un carajo las excusas. La gente respeta los resultados. La gente respeta eso que se manifiesta cuando lograba realizar un sueño. La gente te va a respetar porque tuviste los cojones de hacer lo que tenías que hacer. A pesar de que todas las circunstancias estaban en tu contra. Porque es que no puedes mirar las circunstancias. Tú eres más grande que las circunstancias. No puedes mirar el problema porque tú eres más grande que el problema. No puedes mirar la falta de dinero porque tú no necesitas eso. Tú eres más grande que eso. Entonces fue mucho más fácil escuchar las voces de los mediocres que te decían no es el momento. Tú no estás preparado. Tú no vienes de una familia que puede lograr eso. Tú no conoces a la gente indicada. Tú no tienes la capacidad. Es que tú no sabes inglés. Es que tú no estudiaste eso. Es que donde tú vives no lo vas a lograr. Fue mucho más fácil escuchar a la gente mediocre que se sentían tan solos en su posición de mediocridad. Que quisieron bajarte a esa misma posición para sentirse acompañado. Entonces yo no sé dónde estés ahora. Realmente no tengo una idea dónde tú estás ahora. Pero hay alguien que se está muriendo y sabe que se está muriendo. Mañana puedo ser yo. Puede ser tú. Entonces yo me voy a morir con la insatisfacción de que no hice lo que tenía que hacer para lograr mi sueño. Cuando yo voy al gimnasio y empiezo a hacer un ejercicio. Yo decido cada una de las veces qué por ciento de esfuerzo voy a poner. Yo puedo entrenar al 70 por ciento, al 80, al 90. O puedo decidir entrenar al 100. Estás haciendo tú el 100 por ciento para lograr lo que quieres. O es mucho más fácil echarle la culpa a las circunstancias o a cualquier pendeja. Es mucho más fácil hacer el papel de víctima. Y decirle a todo el mundo que no has podido superar aquel divorcio. O que te quedaste mal cuando te separaste. O que perdiste tu trabajo y desde ese momento tu vida se vino al piso. Es mucho más fácil escudarte y decir soy víctima. Yo hubiese estado más lejos pero es que me pasó esto o me pasó lo otro. Basta ya de estar dando excusas porque la gente no respeta eso. Le falta el respeto a tu ser. A tu conciencia y a tu espíritu dando excusas. Ofreces resultados. Y como te dije, no sé dónde estás. No sé dónde estás trabajando. No sé si tienes pareja, si no tienes pareja. No sé si tienes salud o estás pasando por un proceso de una enfermedad. Pero sí sé que hay una persona ahora mismo que probablemente cuando este video termine ya no vive. Y que quisiera tener tu cerebro que tiene billones de pensamientos de éxito todos los días. Esa persona quisiera tener los pulmones que tú tienes respirando el aliento de vida. Esa persona quisiera tener el tiempo que tú tienes en las manos para tener éxito. Como te dije, yo no sé dónde tú estás. Pero alguien se está muriendo ahora. Y ese alguien, a lo mejor mañana, va a hacer tú.